Música Cuido mi salud viniendo andando por aquí, vengo todos los días, me doy mi huertecita por aquí y así cuidamos un poquito. ¿Y la alimentación? La alimentación, dieta mediterránea. Muy buena, ¿no? Muy buena, claro, ensaladita y lo que se puede. ¿Y de vez en cuando algún jamoncito? Un jamoncito ahora mismo poco, pero sí, también salud, lo mejor es la naturaleza. El sol, el agua, el mar y después, bueno, cuidarse un poquito, cosecharse las planchas. ¿Y de vez en cuando un gustito también? Darse un gustito con algo de la comida o… Sí, bueno, pero eso más esporádico. ¿Más esporádico? Sí. ¿Se cuida sobre todo en la naturaleza, disfrutando de…? Sí, bueno, un grupito de jubilados que vinimos todos los días a la playa. Entonces, el sol, el aire, el agua. Haciendo deporte, bicicleta, playa y así estamos. ¿Diariamente hace esto? Diariamente, diariamente. ¿La alimentación también la cuida? Sí, también. ¿Como con una dieta mediterránea? Sí, una dieta mediterránea de ensalada, pescado, carne, así más o menos. Haciendo deporte, todo lo que puedas. Caminar, correr. Caminar, bicicleta, fútbol, kickboxing en su día. Pero bueno, bien, haciendo un poco de todo. ¿Y se combina con la alimentación? Sí, procuro comer sano, evidentemente. Por regular, como siempre, hay que tomarse la karma y eso. ¿La vida con tranquilidad? Con tranquilidad, normal, y hacerlo de la vida, de casa, etc. ¿Pero también caminar, salir a andar? Sí, claro, todos los días, de vez en cuando vengo por aquí, hasta allí, y después vuelvo a otro para arriba, y qué vamos a ver, qué medio queda. A mi salud intento cuidarla a lo máximo. Es lo que tengo, lo mejor que tengo es mi salud. ¿Cómo lo hace? ¿Andando, dieta? Andando y ser positiva, y a lo malo echarlo a un lado, y es impermeable, lo malo fuera. O sea, llevo ya una temporada, que lo estoy haciendo así, porque es como se siente una mejor. Una buena filosofía. Sí, no, yo hago una maqueta, miro, y digo, bueno, por aquí, por ahí. Y es lo que deberían de hacer toda la gente, y no comerse la bola, porque... De todas formas, aquí, fíjate tú, con la pandemia, estamos y no estamos. Hombre, siempre que podemos, un poquito de dieta, de vez en cuando nos pasamos, pero vamos, se mantiene un poquito, y anda un ratito también. Pues muy bien, porque yo no como muchas cosas que engordan, o sea, una dieta sana, ando, voy al yoga, hago gimnasia, o sea, que me cuido un poquito.